Se nos escapan las señales, olvida que tú serás parte de mí. Se nos escapan, envuelves el aire despacio, te atrapa y tú lo sabes y tú rompiéndote el disfraz. Y hasta el día se nos escapa, aunque batemos de pies y manos, aunque a la noche a él nos aferramos. Se nos escapa, se nos escapa, se nos escapa. Aunque lo vea y lo vea que a mi lado, aunque corra y solo esté a tu lado, se nos escapa, se nos escapa. Se nos escapa, se nos escapa. No aparece, no aparece, arranca ese miedo de inventar una palabra de tu boca. Se nos escapa, que se pare el tiempo atado a ti, mi cuerpo a volar en tu pecho y tú, en tu respiración. Y hasta el día se nos escapa, aunque batemos de pies y manos, aunque a la noche a él nos aferramos. Se nos escapa, se nos escapa. Se nos escapa, aunque lo vea y lo vea que a mi lado, aunque corra y solo está tirado. Se nos escapa, se nos escapa. Se, 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 se nos escapa.